Full Harmony Cuando yo me acuesto es que te pienso En las noches Cuando yo estoy solo me dan ganas En las noches Cuando yo me acuesto es que te pienso Cuando yo estoy solo me dan ganas De llamarte pa' meterte en mi cama Baby, en mi cama En las noches Cuando yo me acuesto es que te pienso Cuando yo me acuesto es que te pienso Cuando yo estoy solo me dan ganas De llamarte pa' meterte en mi cama Baby, en mi cama Solo pienso en ti de noche Cuando dos filas me fumo Llegando a tu casa en el Porsche Tu rostro flotando en el humo Trépate en el tubo y báilame Báilame Con lluvias de sienes y mover Y moverte Yo soy el único que llega a tu orgasmo Goliéndote el cuello Jalándote el cuero Cuando estoy bellaco es a ti y a quien llamo Tú eres mi veneno Tú eres mi veneno En las noches Cuando yo me acuesto es que te pienso Cuando yo estoy solo me dan ganas De llamarte pa' meterte en mi cama Baby, en mi cama En las noches Cuando yo me acuesto es que te pienso Cuando yo me acuesto me dan ganas De llamarte pa' meterte en mi cama Baby, en mi cama Cuando me acuesto es la cama Siento que tu piel me llama Pastillas y grama Y tú que me prendes en llama Por ti yo dejo la fama Los kilos, las libras, el drama Cuando no estás no se siente Pero te vi un holograma Tú me subes al cielo En tu cuerpo me nivelo El odio y el amor Y yo somos paralelos Yo tengo lo malo Tú tienes lo bueno Tú tienes la cura Yo tengo el veneno Dime si sientes vacío Baby, que yo te lo lleno En las noches Cuando yo me acuesto es que te pienso Cuando yo estoy solo me dan ganas De llamarte pa' meterte en mi cama Baby, yo en mi cama Pero dime a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres ser mi cama, baby? ¿O te pago el hotel? Te recuerdo que me viene a la mente Tú tocándote Baby, motívate Que contigo yo quiero aprender Te extraño, bebé No sé qué más decir Ahogando las penas con pastas Y vasos de lí Y ese cuerpo aquí Me tiene loco a mí Loco a mí Esa pussy ni sustancia Está inviciao de ti Inviciao de ti Las noches Cuando yo me acuesto es que te pienso Cuando yo estoy solo me dan ganas De llamarte pa' meterte en mi cama Baby, yo en mi cama Yeah 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 KG Yosby Yoni Boom Boom Full Harmony Díselo Jansi Alexio La Bruja La Bruja Christian Carbon Los del Corazón Negro Yeah Yeah Oye Bebecita Cuando yo estoy solo te pienso Cuando yo estoy acompañado también Los del Corazón Negro Inc Chau 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 Chau